hola amigos y suscriptores del canal de coleccionistas de cas vamos viajando nuevamente aquí en esta vista por satélite a santiago de chile a la avenida libertad operado higgins 2755 en donde existe una tienda que está ubicada cerca del metro unión latinoamericana me refiero en este caso al supermercado asia ubicado en el centro de santiago por así decirlo me llama la atención la cantidad de aviones que existen en estas vitrinas como ustedes podrán apreciar en estas imágenes existen aviones de todo el mundo de todos los líderes que ustedes se puedan imaginar aviones boeing aviones ervas de todo tipo nos encontramos con maquetas que están en escala 1 144 si no me equivoco aquí nos encontramos con un boeing de air canadá aviones que pertenecen o pertenecieron a la en chile al extinta la en chile actual latam el precio está bastante igual creo yo 18 mil pesos cada uno creo que si uno compra 6 cada uno ya 9 mil pesos eso es por mayor creo que en el express valen entre 7 o 10 mil pesos aquí no encontramos con una serie de aviones clásicos como los concord varios aviones de bingo de bambú airways aquí hay un atr y aparece un airbus a 320 de la compañía índigo aquí atrás hay un airbus a 380 ahí tenemos boeing 777 utilizado por otra compañía aérea nos encontramos con diferentes modelos que son realmente interesantes estar alians lion ahí atrás había un boeing 737 bueno este avión chile lo ocupó el año 1988 fue arrendado por unos meses de temporada de verano aquí tenemos un boeing 777 de la tam en este caso y uno de los nuevos boeing 787 9 dreamliner otros airbus de iberia nos encontramos con un boeing 747 de catar airways nos encontramos con otro airbus de iron air la compañía garunda indonesia ese avión en el año 1926 pepsi le pagó a la compañía british airwords con el consorcio francés que armaron el concord para matricularlo nos encontramos con un avión un poco más grande este creo que es como 172 en todo caso también nos encontramos con automóviles tipo diecast varios furgones de la marca toyota nos encontramos con un modelo audi aquí en el frente ambulancias este audi me gustó en particular está bastante lindo la verdad no lo compré pero me gustó el diseño y el color siempre me trae los autos antiguos aquí nos encontramos con un hostess mini me parece que este es welling en todo caso bueno bueno y también una compañía china así que no es nada raro que está aquí también nos encontramos con un distinto tipo de maquinaria china camiones de basura furgones de reparto de dhl encontramos con varios otros modelos de autos en escala así como maquinaria pesada de construcción aquí pueden ustedes diferentes cargadores frontales diferentes tipos diferentes precios piloters otro camión de basura chino y también tienen una serie de buses que me empiezan que están en escala 143 o tal vez un poco menos pero están bastante bien hechos este es muy de juguete en todo caso y aquí hay más maquinaria de construcción como grúas que hay un camión que transporta 6 autos 7 8 autos mejor dicho disculpen estaba interesante esa pieza en todo caso espero que este vídeo les haya gustado este amigos amigos nos estamos viendo en otra oportunidad como siempre aquí en el canal el coleccionista diecast deje su comentario y suscriba